¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf. Llegó el mes patrio en los México, las fechas donde festejamos que nuestro país es independiente y que podemos ponernos bien pedos cuando nosotros queramos. Es por eso que esta semana te vamos a contar la historia de dos joyas cinematográficas festejando el cine en nuestro país. Hoy te contamos la historia en un video de la dictadura perfecta. Por favor hermanito, púchale play. Había una vez un presidente de México muy tonto, llamado Enrique Peña... Perdón, me equivoqué de nombre. Este presidente se llama Sergio Mayer y hoy está diciendo sin ninguna pena que los mexicanos pueden hacer el trabajo que ni los nexas hacen. ¡Ja ja! ¡Qué tremebundo! En Chinga todos los mexicanos comienzan a hacer memes de tremenda pendejada criticando que estos ya no son tiempos derodes y cancelando al presidente en todos lados. Ahora el único que podrá defenderlo es la televisión mexicana, la cadena televisiva más corrupta de México y toda una experta en hacer lo que se le conoce como las cajas chinas, es decir, pantallas de humo que distraen a la gente de un tema a otro. ¡Así comienza esta historia! ¡Métele la intro! The Perfect Dictatorship TVMX, o sea, C Televisión Mexicana, se pone a chambear recibiendo video donde un gober precioso llamado Carmelo Vargas acepta dinero del narco. El director de la televisora, José Hartman, le encarga a su productor estrella, Carlos Rojo, que seque la noticia para distraer a la población de las tonteras del presidente. Carlitos arma todos los preparativos para que el noticiero estelar, conducido por Loret de Bolltivo, conducido por Javier Pérez Harris, muestre el video incriminatorio con todo el amarillismo posible. Carmelo se entera y se recontra en perra. Así que habla en chica la televisora para intentar limpiar su imagen. Lo primero que quiero dejar en claro es que no es muy claro que yo sea la persona que aparece en el video. Ahora resulta que no era él. No somos tontos, mi gober. Aquí en Los Méxicos sí estudiamos. Como terminó más embarrado, el vocero de Vargas, Ara de la Torre, se le ocurre la original solución de contratar una campaña de marketing de la misma televisora para que así como lo hundió, ahora lo ayude a limpiar su imagen y así pueda lanzarse a la mismísima presidencia. Hartman acepta los dineros en nombre de TVMX y manda que Carlos Rojo, acompañado de su reportero estrella, Ricardo Díaz, se lancen a desarrollar la campaña a favor del gobernador. Pero primero se van a meter un buen susto porque tendrán que trabajar en un estado lleno de narcos, que para estos tiempos ya puede ser cualquier estado. Rojo y Díaz llegan a la ciudad y se instalan, pero las cosas aquí se van a complicar porque en este momento Carlos recibe la visita del líder de la oposición contra Vargas, Agustín Morales, al que todos conocen como el Mesías. ¡El Mesías! Agustín es un político que aún cree en la justicia y en el poder de la constitución sin corrupción. Jaja, viejo iluso. Hoy está muy contento porque revela que él fue el que mandó el video de Vargas recibiendo dinero, así que ahora le propone a Carlos formar una alianza en la que juntos comiencen a trabajar para pedir la renuncia de Vargas en el proceso. Rojas sabe que su trabajo ahora será más complicado, así que le advierte al gobernador y ¡buepos! Al día siguiente le meten un plomazo al Mesías en pleno congreso. Con escándalo tras escándalo, Rojas concluye que la única solución posible para salvar la imagen de Carmelo es armar la caja china. Como ya lo saben, esto significa distraer a la gente del caso con algo más grave. Casualmente y porque la sagrada línea del tiempo así lo quiso, dos niñas gemelas son raptadas. Ellas se llamaban Paulette, digo, ellas se llamaban Ana y Elena Garza. Televisión Mexicana aprovecha el suceso y le da cobertura completa a la noticia para que todo el país hable de las gemelitas y se conmuevan. Nada más que esta vez puedes hacerlo directamente a cámara con la foto de las niñas. Y otra cosa, no te limpies las lágrimas, ¿sí? ¡Pobres niñas! Hay que ayudarlas todos, chicos. Tomen, yo pongo 200 pesos. La noticia se sigue inflando con datos que realmente valen pa' pura madre. Como que el padre andaba en quiebra o como que la madre tenía una aventura. Todo México está súper atento y al pendiente de la historia de las gemelas. Y así Carlos aprovecha para poner a Vargas como un político que se ha comprometido a resolver este caso. Lo malo para Televisión Mexicana es que por ahí aparece un vecino que ve a los secuestradores que se llevaron a las niñas. Lo que complica el show de esta telenovela. Para acabarla de joder, Morales no se murió. Y al salir del hospital, comparte con Rojas otro video todavía más incriminante que el primero. El mundo del espectáculo está lleno de problemas, claro que sí. No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Es así como conocemos a los secuestradores que están pidiendo un millón de pesos y se la van a pasar hablándole por teléfono al padre. Esto es oro puro televisivo, dice Rojas. Que usa las llamadas y la desesperación de la familia para inflar todavía más la noticia. Y obtener cifras en rating que solo habían alcanzado con la mejor novela del momento. Por lo mismo hace que los padres firmen un contrato de exclusividad. Para que no puedan ni con otra televisora ni puedan dar entrevistas a nadie más. Ni siquiera el escorpión dorado podía entrevistarlos. Ni siquiera la cotorriza. Ni siquiera el creativo. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Morales está bien enojado porque Rojas no hizo nada con el segundo video que le entregó. Y gracias a un infiltrado, Arat se entera del contrato entre Televisión MX y Vargas. Con los papeles en la mano, este hombre justiciero confronta a Rojas. Y demanda un espacio en el noticiero de Pérez Harris para evidenciar a Vargas. Rojas llama a su patrón en la televisora. Y este bien emperrado le dice que en efecto le va a dar a Morales el tiempo en televisión que está solicitando. Algo anda mal. Desde los mismísimos pinos comienza una investigación para descubrir quién es el infiltrado de Vargas. Y así descubren una grabación donde Arat está platicando con Morales. Vargas se recontra en perra. Lo manda a llamar y termina con él. Lo hice para pagar unas deudas. En el noticiero se anuncia que van a usar a la fundación de TVMX para pedir que la audiencia done dinero para el rescate. Y luego presentan a Morales. Y aquí este pobre señor se va a ir para atrás. Porque no solo no lo dejan hablar. Sino que preparan una noticia que lo muestra como violador y pedófilo. Morales está muy emperrado. Pero el daño ya está hecho. Y ni de pedo logrará limpiar su imagen. Un par de horas más tarde. Mientras este justiciero hombre estaba grabando un video para denunciar lo que le hicieron. Lo asesinan. Y hacen que todo aparezca como un suicidio. F por Cochiloco amigos. Que lo único que quería era un México sin corrupción. Grande Cochi. Y mientras tanto en TeleRisa digo en Televisión Mexicana. La colecta no alcanza para reunir el millón para el rescate. Por lo que Rojas le pide a Vargas que lo pague todo para ya terminar con el asunto. Vargas acepta cambio de una noche con la novia de Rojas. Que es una actriz bastante famosa. Y protagonista de la novela estelar de Televisión MX. Rojas acepta. Y esa noche los secuestradores presionan para el intercambio de dinero. Pero al ver que la televisora los andaba grabando. El viejo este se escapa. Y se regresa donde están las niñas. Por lo que no contaba. Es que la señora que cuidaba a las gemelitas. Se arrepiente de sus actos. Y las devuelve. Eh decimos todos. Viva las gemelitas abajo el chapo. Lo malo para TVMX. Es que todo sucede muy rápido. Y una vez que la familia se reúne con las hijas. Ya no permiten que lo sigan grabando. Por lo que el reencuentro queda inservible para Televisión. ¡Me recuerdo que ustedes tienen un contrato! ¡Eso te pasa por zorra! No se preocupen. Que Rojas es muy buena en lo que hace. Y graba su propio final para el caso. Con vestores mamalones, balazos y cadáveres. Montando así el final perfecto para el rescate de las gemelas. Misión completa. Vargas es alabado por la población. Pues bajo su mandato los malos murieron y los buenos ganaron. En otras noticias el gobierno anuncia que habrá un incremento en los precios de productos de canasta básica. Así no más de huevos. ¡Ay qué bueno que las niñas ya están bien! ¡Viva Dios! Señor hay cosas más preocupantes como el aumento de los impuestos. Pues sí, pero los impuestos ni nos afectan. De hecho ya existen desde hace como los 1800 ¿no? Toma otros 200 pesos para las niñas. Momentos después el mismísimo presidente Sergio Mayer habla al respecto diciendo la siguiente frase mamalona. Yo no soy la señora de la casa. Jaja, el Pérez Harris no pudo contener la risa y en chinga es funado. Jaja, viva México. Al poco tiempo nos enteramos de que el secuestrador de las gemelas era un general coludido con Rojas. Es decir, estos dos armaron todo el burlote. ¡Pedazo! ¡Azgaraciado! Carlos por otro lado se convierte en vicepresidente de la televisora y Ricardo es el nuevo conductor estelar. Vargas se lanza para presidente junto a su futura primera dama que se llama Paloma o Gaby. Algo así. Y así todos quedan felices, todos quedan contentos. Fin de la historia. En mi sueño nos encontrábamos tú y yo. ¡Echo! Aquí termina la película y dos años después la familia Garza apareció en el noticiero para anunciar que las gemelas protagonizarán una telenovela. Y supuestamente ganó Vargas la presidencia. Y dicen que una pandemia le cebó su cuarta transformación o algo así leí. Jajaja, que chingaderas que pasan en México. ¡Viva mi México mágico! Fin. Y bueno gente, así que dejamos la historia en un video de la dictadura perfecta, también conocida como México es caca. Ya te deprimiste, ¿verdad? No, no te preocupes hermanito, es broma. Es más, yo creo que esto, lo que sucedió en la película, no pasa en la vida real. ¡Ay, qué bueno! Ya me había espantado. Por unos segundos sí pensé que en mi México había corrupción. Pero lo bueno que ya no hay, ¿vea? ¡Tomen otros 200 pa' las niñas! En la parte de abajo te dejo mis canales adicionales y también mis redes sociales. Twitter, Facebook y también Instagram. Nos queda una película muy mexicana por narrar. Nos vemos en el siguiente video esta misma semana. ¡Bye!